¿Qué tal amigos de Start México? Mi nombre es Javier Oyuela y en este segmento nos acompaña alguien que ya tenía rato, que no se paraba aquí con nosotros en el foro, Raimundo de Ideorama, que es esta plataforma de crowd enterprising que permite a los usuarios de manera libre subir sus proyectos y ponerlos a prueba contra el mercado. Raimundo, muchísimas gracias, qué bueno que nos acompañas. ¿Qué te trae por acá de nuevo? Platícanos. Pues mira, no hemos podido estar presentes aquí en tu espacio porque hemos estado acompañando y apoyando de fondo a Declarasoft, no sé si recuerdes, esta plataforma que va a revolucionar la manera de pagar impuestos y de llevar el control presupuestal. Y hemos estado con ellos y bueno, pues se acercó un cliente muy importante que está interesado en el programa y se acercó un inversionista que ya puso el dinero para desarrollar, automatizar el programa y en eso estamos automatizando el programa para hacerlo más sencillo. Oye, pero también tengo entendido que en esta ocasión traes algo muy especial que se viene preparando, hay inversionistas que han visto esta plataforma como una alternativa, como una posibilidad para crecer negocios que ya están muy consolidados y muy grandes y están dispuestos a poner dinero para nuestros amigos televidentes y del público en general que quieran desarrollar sus negocios para competir, para entrar a industrias muy, muy grandes. Platícanos un poquito más de esto. Sí, exactamente, hemos estado como cocinando una nueva alternativa para utilizar este medio y también la plataforma de Videorama para acercar a empresas que quieran desarrollar proyectos y quieran acercarse a toda nuestra red de investigadores, desarrolladores, inversionistas, 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 que quieran hacerlo de una manera más dinámica y hacerlo de una manera más fácil. Entonces nosotros aportamos toda la parte de investigación, toda la parte de centros de investigación y desarrollo y los queremos acercar a toda la parte industrial que tenga proyectos o que necesite que se lo hagan. Entonces vamos a vincular estas dos entidades para lograr hacerlo de una manera más fácil. Una de las cosas que nuestros amigos en redes sociales siempre nos han comentado al respecto de Videorama, porque tenemos algunos comentarios muy importantes, es cómo en Videorama no nada más han levantado dinero, sino han levantado talento y colaboración de algunas personas que se han sumado a sus proyectos. Pero más allá de esto, yo sí quiero evidenciar de qué es lo que ahorita los amigos que nos están viendo, si traen un proyecto de qué, tienen que estar muy atentos a ese ideorama porque va a haber financiamiento para ellos. Pues mira, ahorita estamos planteando que todas las personas que tengan ideas al respecto de deporte, todo lo que es el estar bien físicamente, el estar en forma, cualquier idea de ese tipo, nosotros vamos a estar, hay una empresa muy interesada que tiene un canal de distribución muy muy importante y que está interesada en desarrollar este tipo de equipos, por ejemplo, aparatos de ejercicio, etcétera, etcétera. Y pues las personas que tengan ideas al respecto o que tengan alguna idea novedosa, pues la puedan aportar. O sea que si nuestros amigos que nos están viendo en el auditorio tienen alguna idea de un aparato de ejercicio, algún tipo de tenis muy innovador, alguna tela que permita esto de la microfibra, de transpiración y todo este rollo, algo que ayude a mejorar el desempeño en el deporte o en el ejercicio o en la salud, es momento de que estén muy muy atentos a ese ideorama porque va a haber financiamiento por ahí. Exactamente. Hay una compañía muy interesada con un canal muy muy importante y la otra una firma muy importante también de una marca muy importante que está interesada en recibir todo este talento y enfocarlo y ayudarle a que se lleve a cabo. Y también, también aparte, en la industria de los medicamentos también está interesada y pero eso estamos en pláticas todavía. Perfecto. Bueno, pues esperemos que ya no nos abandones tanto y que estemos más al contacto aquí y con nuestros amigos de la audiencia que siempre están muy interesados con lo que pasa en el ideorama. Y ya se nos terminó el tiempo de esta entrevista. Me da muchísimo gusto que nos acompañes, Raimundo. Muchas gracias, Alba Atrarga. Gracias por invitar. Amigos, vamos a lo que sigue. Música 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 Gracias por ver el video.